Se había realizado la semana pasada una audiencia conciliatoria y de la que participaron representantes de las familias que usurpaban el terreno y de la Municipalidad de Presidencia Roqueza Espeña, que había ofrecido como para descomprimir la situación terrenos fiscales a quienes estuvieran en condiciones de acceder a los mismos. Así que, bueno, en ese momento se había estipulado una fecha para realizar el desalojo y esa fecha se cumplió en el día de hoy, así que se están desalojando. A partir de las 6 de la mañana se procedió al desalojo. Inicialmente las personas que estaban ahí se retiraron pacíficamente, colaboraron desarmando las construcciones sumamente precarias que existían en el lugar y, bueno, ahora tenemos conocimiento de que hay un grupo de personas reingresando al lugar, así que, bueno, se va a seguir con el desalojo y se va a entregar el predio libre de ocupantes. En estos días hubo otras tomas de terrenos, tenemos identificado algún grupo que se está moviendo detrás de estas tomas. Bueno, me imagino que puede ser por la época del año, el cambio de autoridades y todo eso, que piensan que puede haber algún vacío que no hay, así que, bueno, lamentablemente tendremos que seguir desalojando los terrenos que se vayan usurpando. Sí se suele dar, y espero que, no sé, toda la lógica, digamos, de la retoma del terreno, que muchas veces el recuperar el terreno después de la primera vez puede ser un poquito más traumático que cuando se hace inicialmente, porque siempre se trata de mediar con la gente que está en el lugar y ya aparentemente la gente que entró ahora no son familias. Acá hay mucha gente que necesita y hay otros que desde atrás incentivan a esa gente a tomar los terrenos y hay unos pocos que necesitan los terrenos y unos atrás que además hacen negocios. Entonces, me imagino que es eso, porque si las personas que vinieron a la audiencia conciliatoria estaban sumamente conformes con la idea de acceder a un terreno de manera legal e incluso llegar a tener su título en algún momento. Y yo me imagino que quienes inicialmente idearon la toma de estos terrenos que están muy bien ubicados dentro de la ciudad, están viendo que el negocio se les escurre entre las manos, porque al otorgarse los terrenos a fiscales ahí no hay negocio para nadie. ¡Gracias! ¡Gracias!